Estaba haciendo tarea cuando llegó mi bestie porque se estaban burlando de su celular viejísimo. Así que, decidí transformarlo en Kuli Aesthetic. Empecé limpiándolo porque estaba más sucio que mi cuello al final del día. Tome una toallita a humedad que tenía más agua que charco de mi colonia. Una vez que termine de quitar la mugre y los gérmenes. Me fui a Pinterest a ponerlo tan bonito que las envidiosas de sus compañeras les de un paro del coraje. Descargue el fondo de princesas porque a ella le gustan mucho. Y uno de muñeca para hacerla más Aesthetic. Me fui a mi galería y los definí como fondo de pantalla y bloqueo. Y para que las niñas de su salón le tengan más envidia, me fui a mi navegador y busqué descargas infinitas. Luego deslice hasta encontrar teclado bonito y pulse descargar aplicación. Y así puedes obtener muchas maneras de escritura para ser la patrona de tu escuela. Y para que le tengan más envidia, le coloqué una funda de mariposas rosas para que vuelen como los chismes. Y así es como queda el teléfono más cool y Aesthetic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!